EL EQUIPO MEXICANO Y OTRA CLARIDAD, OTRA NITIDEZ AL EQUIPO MEXICANO, VIENE LAINES, CABESAZO DE ROMO, CABESAZO, GOL! DE MÉXICO, CHUKI, 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 SE LEVANTA, LOGRA EL CABESAZO, LA MANDA AHÍ, DONDE LOS PESES, NO QUIEREN LLEGAR GOL, AT&T, LA PASIÓN QUE TE CONECTA, LLEGA EL CHUKI, LLEGA EL CHUKI, GOL AT&T, LA PASIÓN QUE TE CONECTA, HASTA DOBLETE, LO DIGO HASTA DOS VECES. AHÍ ESTÁ, DOBLE TOQUE DE CABEZA DENTRO DEL ÁREA, GENERALMENTE ES GOL, Y AHÍ ESTÁ EL IMPACTO, GOL POR MÉXICO, GOL QUE BENEFICIA CON TRES BECAS A HIJOS E HIJAS DE LOS GRANDES HéroES QUE PERDIERON LA BATALLA ANTEL COVID-19, GRACIAS LLEVISA, Y TU DN. MIREN EL SERVICIO, EL CABESAZO DE ROMO, REVIENTA TODA LA DEFENSA, NADIE PUEDE LLEGAR Y LLEGA EL CHUKI, ME QUERIDO PACO, EL EQUIPO MEXICANO MERECÍA GANAR, QUÉ BUENO QUE CAE EL GOL, PORQUE HABÍA SIDO MUY SUPERIOR AL EQUIPO COSARICENSE. METIÓ, DIGAMOS A TITULARES, ¿QUÉ TE GUSTA, 30 MINUTOS ENRIQUE, 25 MINUTOS? 30 MINUTOS Y CAMBIÓ EL EQUIPO. Y RECARGÓ TODO EL FÚTBOL, PERO PARECÍA QUE ERA UNA PRÁCTICA DE JUGAR.